¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salazar, take it out! ¡On it! ¡Get ahead, drone, take it off! ¡We don't want that bastard airboy! ¡Salazar, take it out! ¡On it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡EMPs! ¡We'll fry them! ¡Hit them with an EMP section! ¡Suscríbete! 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 ¡There's got to be more to this facility underground! Kraken, this is section. Surface installation is neutralized. Moving to investigate secondary structure. Everyone, clear! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¡Floodos se han despejado la estructura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!